¿Qué es la producción hortícola? ¿Qué es la producción hortícola? Y bueno, con el tiempo eso fue cambiando y hoy el 95% de las hortalizas, las frutas y las verduras que consumimos no las producimos en San Luis, vienen de otras provincias. Y bueno, además de darnos la posibilidad de consumir verdura más fresca y seguramente a mejor precio, tener el precio San Luis en las verduras, es una gran oportunidad de trabajo. Este es un sector que requiere muchísima mano de obra, desde la producción hasta la cosecha y la comercialización. Entonces creemos que es una hermosa oportunidad, un gran desafío que planteó el gobernador para todo el equipo de gobierno de lograr esto en este plan de lucha contra la pobreza. No es exclusivo de la colectividad boliviana, ¿puede un puntano también hacer la gestión para solicitar su tierra? Así es, esto no es exclusivo, este es el inicio, porque la realidad es que ellos están ávidos de hacer este trabajo y como decía recién, ellos tienen mucho para enseñarnos a nosotros, pero está abierto a quien quiera hacer esta producción.